Saludamos a continuación a Clara Gordón Ábalos, que es licenciada en Tecnología de los Alimentos, docente universitaria y consultora en Pymes Alimenticias. Clara, gracias por atendernos, que tengas buen día, un placer poder saludarte aquí desde Mendoza. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, un gusto. Clara, mira, te voy a... vamos a hablar del congelamiento de precios, quiero conocer tu postura, pero aprovecho que se hizo ley el etiquetado frontal y como he escuchado en una de las entrevistas que te han realizado, sé que también tenés un pensamiento muy claro al respecto y quería compartirlo con vos, esto que finalmente se dio ya en diputados y que avanza después del traspi que me he tenido hace un par de semanas. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, empezamos por lo de etiquetado, si te parece. Aunque las dos cosas están unidas porque son dos cosas que tienen que ver con que todos los que somos consumidores de alimentos entendamos más, comprendamos más y podamos decidir mejor. La ley de etiquetado frontal es un insumo básico para que la mayoría de la gente que no es ni licenciada en nutrición ni tiene mucho más tiempo que 15 minutos en pensar qué hacer de comer, pueda apuntar su vida, dirigir su vida hacia una nutrición que le permita. No solamente comer bien, sino que además estar nutrido y además hacer la vida que quiere. Los que a veces tenemos más recursos económicos podemos pensar en hacer deportes de alto rendimiento, comer no sé qué, comer no sé qué. Y eso, según un montón de organismos internacionales y pactos internacionales en los que la Argentina es firmante, tiene que ser un derecho para todos. No solamente para los que estamos en los desiguales de ingreso más altos. Eso por un lado, celebro además que finalmente se haya aprobado, porque la verdad es que... Perdón por lo que voy a decir, pero era como una payasada de parte de la oposición a hacer lo que hicieron. Pero bueno. Sí, tiene sus ribetes políticos ahí en el medio, algunas cuestiones que fueron aclarando y finalmente se trató la ley y ya estaba aprobada. Es una buena noticia, creemos, para todos. Ahora, en alguno de los casos de quienes se han manifestado en contra del etiquetado frontal, también se manifiestan en contra de este congelamiento de precios. Entiendo que hay cuestiones macroeconómicas que algunos dicen, miren, esto es a corto plazo. No es que se oponen, pero dicen que quizás no sea la solución de fondo. Hay otros que directamente dicen, esto hay que liberarlo, no puede ser que haya control de precios. Y ahí sí nos metemos en el otro tema, y es, ¿por qué tenemos el aumento desconsiderado de precios en algunos puntos cuando uno entiende que no hubo demasiadas modificaciones en las variables económicas que habitualmente, Clara, eran puestas como motivo por el cual aumentaban los precios? Contanos vos un poco que estás totalmente interiorizada en cómo son las finanzas, incluso, de algunos de los grupos que dominan las góndolas de los supermercados. Bien, lo vamos a hacer lo más resumido posible, pero antes que nada déjame aclarar que yo no soy economista, soy como vos me presentaste, licenciada en tecnología de los alimentos, y he hecho muchos cursos de economía del desarrollo. O sea, algún economista puede venir a decir una variable que yo no estoy nombrando en este momento, y esto no queda totalmente saldado con mi opinión. En la Argentina y en muchos países del mundo, lamentablemente, la mayoría de los consumidores compramos en lo que se llaman grandes superficies, compramos en lugares que con 20 empresas, 20. Con los 7.000 productos que hay, pertenecen a 20 empresas. Eso es sinónimo de una concentración que no nos la podemos imaginar. No, 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 no hay otra cosa. Un producto que se fabrica en Mendoza y del que todos somos fans, el vino, es uno de los pocos productos que no tiene esa característica. Y así, bueno, además de muchas cosas, uno percibe cómo en realidad los rangos de precios están muy cerquita uno de otro, y uno va probando distintas cosas. Pero en el resto de los productos, y sobre todo en los productos que tienen que hacer a la nutrición diaria, estamos hablando de dos, tres empresas como mucho. El 75% de las personas, más o menos, según un montón de estudios, el CEPA tiene uno, compran en grandes superficies, y entonces son, perdón por la palabra, rehenes de dos o tres marcas, que son pulpos. Están integrados hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, y han tomado desde hace muchos años a los alimentos como una mercancía. Ahora, no importa si los usamos para nutrirnos, no importa si los usamos para vivir mejor, no importa que sean esenciales, no importa que no haya manera de reemplazarlos, porque esa es la verdad, sino que los toman como si fueran un botín para ganar siempre lo que ellos quieran. Hay muchas medidas que, puestas una al lado de la otra, tomadas en conjunto, pueden hacer que los monopolios, los monopsodios, los cárteles, se comporten de una mejor manera, y el control de precios es una de ellas. Obviamente que no es lo que se necesita, obviamente que lo que se necesita, desde mi punto de vista y desde mis análisis, es una planificación. Yo hablaba con tu productora, con Marcela, que más o menos fue en el, sí, fue más o menos en el 2010, en el 2011, se instituyó el plan estratégico vitivinícola. El plan estratégico vitivinícola llamaba a todos los actores, incluso a los productores de pasas. Uno dice, ¿qué tienen que ver las pasas? Bueno, son todos, y hubo una planificación alrededor de ese segmento de alimentos, donde todos están ganando. Casi no han cerrado bodegas estos años, o creo que no han cerrado bodegas. No chequeé la última encuesta del INV. Pero nadie, todos vivimos en una sociedad capitalista, y nadie quiere que las empresas quiebren. Pero nadie quiere tampoco que la salud de los argentinos esté comprometida, ni su nutrición, ni la vida que quieren llevar. Claro, ahora las ganancias, escuché en una nota que te hacían, que las ganancias, así todo, de las empresas, bueno, son muy importantes. Obviamente, de estas que dominan el mercado, claramente. Uno va al supermercado y cree que hay, a mí me pasa, ¿no? Cinco marcas de un producto tal, ¿no? Y cuando ves detrás, te das cuenta que en realidad es la misma empresa que tiene cinco marcas distintas. Quizás estoy utilizando mal los términos, pero en definitiva es eso, ¿no? Si te pones a ver quién lo produce, es la misma empresa que pone en Gondola cinco o seis productos. Totalmente, tenés razón, Sergio. Es así, es así. A ver, Molinos, Río de la Plata, vamos a hablar de fideos, es algo muy común y que compramos todos. Molinos, Río de la Plata tiene, Terrabuzzi, Matarazzo, Lucchetti, y seguramente me estoy olvidando de alguna más, y favorita también es de ellos. Te recuerdo nombrar cuatro marcas de fideos que no son Mendoza, pero acá en Buenos Aires, antes de la ley de Gondolas, ocupaban fácil el 70% de la Gondola. Y es un montón. Y uno realmente no sabe que le está comprando siempre al mismo, porque cree que como cambia la marca, cambia eso. Y lo que decías con respecto a las ganancias, el periodista Ari Lijalad y algunos otros, pero yo recuerdo la nota de Ari Lijalad, publicó que Molinos, Río de la Plata, el año pasado, facturó 1.500 millones de pesos y dividió ganancias por 1.300. ¿Qué? Casi el 80%. El año de la pandemia. El año que muchos de nosotros tuvimos que cobrar algún salario mantenido por el Estado para que no se viniera abajo la economía. Un año en donde la inflación mermó, pero claramente motivado a esto por la pandemia, porque este año volvimos a tener un disparador. Conocés de los tiempos también, entiendo, Clara, se nos va un poco, pero para resumir, estás en la línea de los que creen que no es la solución final, pero sí, bueno, hay que poner un coto quizás a este aumento, que muchas veces no encuentras justificación, y ya siento que es algo que se ha hecho parte de nuestra vida y lo aceptamos como tal y bueno, y vamos al ritmo de la inflación, entendiendo que es parte de nuestra vida aquí en la Argentina. Totalmente estoy a favor y creo que en realidad se puede llegar a lo que se llaman acuerdos más virtuosos, pero de alguna manera hay que comenzar. No puede ser que las cosas aumenten 50% en dos meses. Es posible. Bueno, veremos qué pasa, porque se nos viene nada más otro capítulo que es la próxima elección y viste que las elecciones siempre repercuten en todo esto sin demasiado motivo, pero bueno, después de las elecciones o antes de las elecciones siempre tenemos este tipo de movimientos. Clara, te agradecemos el contacto y te mandamos un saludo desde Mendoza. Muy amable.